Seguramente no tienen idea del valor cultural, patrimonial e inmaterial del centro histórico del municipio de Lorica, pero unos pocos vándalos atentaron contra ella pintando sus espacios estructurales, así como locales comerciales y hasta un vehículo. El secretario encargado de gobierno, Carlos Mario Mansur, rechazando los actos vandálicos contra locales comerciales y edificios patrimoniales del centro histórico de Lorica, dijo que estos fueron pintados con aerosol, que no son grafitis, no tienen estética, sino simples rayones que afeitan el lugar que han querido mantenerlo protegido. De la Administración Municipal y la Policía Nacional rechazamos y que estamos adelantando todas las investigaciones para dar con los culpables de estos actos que tanto daño le hacen a nuestro pueblo. Le damos un mensaje también a los comerciantes afectados, sepan que tienen el respaldo de la Administración Municipal. Desde la Policía ya tienen pistas cercanas de los responsables, los cuales tendrán que responder por estos actos, los cuales rechazamos rotundamente y le hacen un daño inmenso a nuestro patrimonio, que tiene un gran valor para todos los loriqueros. Y la invitación es que denunciemos si presenciamos este tipo de actos y que cada uno de los loriqueros cuide su casa, que es nuestro municipio. Lorica es un municipio reconocido por su arquitectura, en cuyo centro histórico se mezclan los estilos republicano y árabe. Son de resaltar la Plaza de Mercado, nombrada Monumento Nacional, al igual que las construcciones como el Palacio Municipal, la Iglesia, la Casa Cural y el Club de Lorica.